Seguimos en este mantenimiento de el tanque senador de la quebrada Guarrús Acá en la comuna 29, formación Venezuela, límites con el cementerio de San José de Siloé Es muy difícil sacar este aguabarro Vamos a hacer esta toma aquí de frente y nos vamos a la parte de atrás para hacerlo desde el otro lado Así se evacúan estos residuos livianos, miren, la gente tira cobijas, colchones Aquí van llegando las colquetas, este mantenimiento de este tanque de senador de la quebrada Guarrús Hoy, miércoles 8 de febrero Silo de TV y YouTube, Silo de TV y YouTube Ahora voy a cerrar la comuna 20 Llegan más bolquetas a hacerle mantenimiento a llevarse el mantenimiento de este arrastre Así se le hace mantenimiento al tanque senador de la quebrada Guarrús Hoy, miércoles 8 de febrero de 2013 Vamos hacia la parte norte para hacerlo de allá, desde donde lo estamos apuntando hacia acá Así se le hace mantenimiento a la quebrada Guarrús Hoy, miércoles 8 de febrero de 2023 Agua barro que va cayendo aquí Nadie puede notar Agua barro Este tanque de senador de la quebrada Guarrús Continuamos en el mantenimiento a este tanque senador de la quebrada Guarrús Senador de la quebrada Guarrús Hoy, miércoles 8 de febrero de 2023 Estamos acá en la operación Venezuela, Comuna 20 Más conocida como la montaña mágica de Silo de TV Seguimos en este mantenimiento Este tanque senador de la quebrada Guarrús Hoy, miércoles 8 de febrero de 2023 Ya estamos en la parte norte Es pura agua barro Obviamente, es más difícil sacar estos materiales Ahí ustedes lo pueden observar Hoy, miércoles 8 de febrero de 2023 Si está seco Toda la pala Queda en la volqueta Por este agua barro Ni siquiera un cuarto queda en la volqueta Por eso es más demorado Estamos en el tanque senador de la quebrada Guarrús Hoy, miércoles 8 de febrero de 2023 Así se le hace mantenimiento por parte de Cali A este tanque senador de la quebrada Guarrús Que a juicio de la comunidad no ha servido para nada Lo que ha creado es más problemas Ha creado propietarios de jancudos, de roedores, malos olores Porque antes el agua bajaba directamente Porque todos esos elementos quedan acumulados aquí en este tanque Y, pues obviamente, el olor es cutrepático Bueno, así es el mantenimiento de en Cali Al tanque senador de la quebrada Guarrús Hoy, miércoles 8 de febrero de 2023 Agua barro que se está llevando No es fácil la sacada de estos residuos Y hace falta el joven que trabaja aquí El contratista que le da mantenimiento a este tanque senador Así se le hace mantenimiento a este tanque senador por parte de Cali Desde diciembre no venían Dos meses Que no le hacían mantenimiento a este tanque Y esto es lo que causa muchos problemas de vectores Bueno Las cuadran allá mientras se va secando un poco Ya sacando todos estos residuos De esta quebrada Guarrús Y especialmente este tanque senador Nosotros nos despedimos de ustedes Seguirán tomar videos para el resto de la tarde y la noche de hoy Miércoles 8 de febrero de 2022 ¡Gracias!